Sin dudas, el hecho de ver el nombre de Luis Abinader entre los presidentes o políticos que aparecen en el escándalo del Pandora Papers es toda una problemática de Estado. Pero no es un tema de corrupción. Un análisis y algunas informaciones propicias nos dan a entender de que es un problema de otra índole. Pero aún así le acarrea una grave crisis de gobernabilidad y de eso vamos a hablar a continuación en este capítulo del otro canal de Aneudi Santos. Hay una frase que de seguro usted ha escuchado muchísimo y es paraísos fiscales. Y de seguro que tiene una idea vaga o robusta de qué son exactamente. Pero en síntesis, son países cuyas normativas fiscales son enteramente más flexibles que las que tienen los países donde se generan las fortunas o riquezas de las personas que debido a esa ortodoxia o rigidez se ven obligados a hacer que ese capital emigre. Ahora, hay un dato que quizás no maneje mucha gente y tiene que ver con la evolución en el desplazamiento geográfico de esos paraísos fiscales. Usted habrá escuchado de Panamá, habrá escuchado de Bahamas, de Bélice, incluso hasta de Suiza. Pero la realidad es que en los últimos 10 o 15 años se ha dado un desplazamiento hacia Estados Unidos de Norteamérica, en donde estados como Dakota del Sur, como Nebraska, como la Florida, como Delaware o Las Vegas, Nevada tienen unas normas impositivas tan pero tan flexibles que los convierten en paraísos fiscales. La explicación es válida porque si en el pasado reciente usted escuchó hablar de los Panama Papers y hoy escucha hablar de los Pandora Papers, se debe precisamente a lo que acabo de explicar. Porque el más reciente escándalo involucra de manera básica a Estados Unidos de Norteamérica, que en aras de supuestamente captar más dinero del extranjero, lo que hicieron fue flexibilizar sus normas fiscales para que esos, digamos, esos Estados Federados sean atractivos a la inversión extranjera. Y qué cosa que el primer político dominicano que aparece en este listado de los Pandora Papers no es necesariamente Luis Abinader. Con el presidente vamos en la segunda parte de este capítulo. Pero el primer político dominicano que se sacó la lotería, adivinen qué, no está vivo para responder, no está vivo para explicar qué busca su nombre en esos papeles. Me refiero al ex vicepresidente de la República, don Carlos Morales Troncoso. Don Carlos Morales, que hay que decir que fue vicepresidente de Joaquín Balaguer, pero que también fue canciller en los gobiernos de Leonel Fernández. Fíjense qué cosa, porque lo que dice, y aquí es importante citar al medio, recuerden que esta investigación viene del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y del Washington Post. Y es un reportaje del Washington Post que se encuentra en YouTube actualmente, en el que se dice, en el cual se revela que Carlos Morales Troncoso se valió de paraísos fiscales. Primero en Las Bahamas y luego en Nebraska, desde donde su hija maneja esos fondos. Pero la misma, y sigo con la cita del Washington Post, dice que ella no manejó recursos del Central Romana. ¿Y por qué es importante hacer esa aclaración? Por algo que quizás mucha gente no sabe. El Central Romana ha sido una empresa acusada a nivel internacional por quebrar, o quebrantar más bien, los derechos humanos. Ese es un dato muy importante. Hay que decir también que don Carlos Morales Troncoso fue administrador no solo del Central Romana, sino que fue presidente de la junta directiva de una de las empresas más importantes del capitalismo en tiempos de la Guerra Fría, la Gulf and Western. Fue desde ahí, desde la junta directiva de la Gulf and Western, desde la cual él pasó al Central Romana. Después de que esta empresa le comprara acciones a la Gulf and Western, Carlos Morales Troncoso aparece en el escándalo de los Pandora Papers, pero irónicamente no está vivo. Y yo me voy a quedar con la información. No voy a dar una opinión más acabada por lo que acabo de decir. Él no está vivo para defenderse. Haga usted sus propias conclusiones. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta todos los días de lunes a domingo y porque sus medicamentos están a un 20% de descuento. Y también porque está literalmente hablando donde quiera en el casco urbano. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Si vas a viajar al exterior o si vienes a quedarte unos cuantos días en el país, puedes comprar tu ticket o hospedaje hotelero con la mayor tranquilidad de que nada va a pasar en esa transacción bancaria. Y a eso agrégale que tienes o que vas a comprar el paquete al precio más competitivo del mercado porque nadie te lo consigue más económico con la empresa que te voy a dar a continuación. Me refiero a Viaja Tours, puedes, digamos, como dicen por ahí, dos pájaros de un tiro. Tranquilidad en la transacción y el precio más competitivo del mercado. Y si vas a ser ferido por Impolíticamente Correcto y el otro canal de Nody Santos, tienes un 10% de descuento adicional. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Yo voy a ser claro y voy a disipar de manera, digamos, muy concisa un tema que se está esparciendo en la opinión pública tras revelarse que el nombre del presidente Luis Abinader está metido en este asunto de los Pandora Papers. No, no se trata de corrupción. Y con esto no le estoy pasando un paño tibio para buscarle un bajadero a la situación de Luis Abinader. Nada que ver. Escuche bien para que pueda hacer el análisis de rigor. No se trata de corrupción. Los paraísos fiscales existen no para evadir pagar impuestos, sino para eludir. Son dos cosas distintas. Usted sacar dinero de República Dominicana es simplemente una, o de cualquier país, es simplemente una transacción comercial más. Repito, no es corrupción. Aún así, y este es el punto, sí hay un problema. Aunque también tenemos que tener en cuenta que usted no puede acusar a nadie, absolutamente nadie, dentro del esquema del capitalismo cuando no está robando, sino que está ejecutando algo buscando gastar menos o ganar más. Todo eso es inherente a la lógica del capitalismo. Y usted no puede acusar absolutamente a nadie por hacer eso. Pero sí hay un problema ético en nosotros enterarnos de que Luis Abinader hizo eso. Oiga bien, sí hay un problema ético. Aunque ese problema ético de Luis Abinader no es igual al de Sebastián Piñera, presidente o expresidente de Chile, que también aparece vinculado en los Pandora Papers. ¿Pero por qué es diferente el caso? Bueno, pues porque este hombre le vendió a un amigo de infancia una mina. Se la vendió en dos partidas para un monto total de 110 millones de dólares. Pero para hacer eso, también se dio una legislación por medio de áreas protegidas para hacer posible que se venda esa mina. ¿Usted me está copiando la dimensión del tema de Piñera y por qué no se puede conectar o comparar directamente con el de Luis? Además, eso fue siendo el presidente. Pero en el caso de Luis, hay que decir que el presidente Luis Abinader se vio obligado en el año 2018 a hacer todo eso transparente de manera pública porque en nuestro país entró en ese año en vigencia una ley que le exigía o más bien le exige a los candidatos presidenciales a hacer de conocimiento público eso. Y a partir de ese punto, ya República Dominicana sabía que Luis Abinader tenía empresas en el extranjero a las cuales sacaba parte del capital que ganaba aquí. Sí, recordemos que el PLD en esa vuelta le hizo su drama por eso, para hacer que la gente olvida. Pero vamos ahora al bendito problema que tiene Luis. Yo no sé si es que yo quiero ser objetivo. Yo no creo en la objetividad. Yo no creo en la imparcialidad. Sí creo en el ejercicio equilibrado de la comunicación. Y luego de pasarle un paño a Luis dando estos datos, vamos ahora con el problema que él tiene. Yo decía que era un asunto ético, que acarreaba a su vez un problema de Estado. ¿Y por qué? Porque la misma persona que hoy día sabemos que se preocupó en sacar parte de su capital y su riqueza del país que él dirige en aras de pagar menos impuestos, es la misma persona que necesita hoy día de manera urgente más de 100 mil millones de pesos que él tiene que captar a través de una reforma fiscal. Es ese mismo hombre el que nos va a pedir ahora que paguemos más impuestos. Amén de que se nos dirá de que no, viene una reforma, pero ustedes no van a pagar más impuestos porque se va a rebajar el ITEVIS y se va a rebajar el porcentaje del impuesto sobre la renta. Sí, muy bien, pero lo van a hacer sobre la base de que se va a ampliar el espectro impositivo. Con lo cual, bienes y servicios que hasta hace poco no pagaban impuestos, luego de esa reforma sí lo van a pagar. Y esto se traduce de manera irrevocable en un aumento del costo de nuestras vidas cotidianas. Es ese mismo individuo que eludió legalmente pagar impuestos, el que nos dirá a nosotros ahora que vamos a tener que pagar en la práctica más impuestos. ¿Y dónde viene el problema? Algo muy simple. ¿Ustedes creen que el PLD, sí, ese mismo PLD al que tanto acusamos de corrupto va a dejar pasar esa dicotomía, esa ambivalencia frente a sus ojos o narices de gratis? No. El PLD, oigan, se los digo sin tener que información de que lo van a hacer. Yo no sé. Ahora, no tengo la información, pero no es verdad que el PLD va a dejar pasar eso. Usted puede estar seguro desde ahora de que se va a hacer una narrativa tan agresiva vendiendo la idea de que ¿y cómo este hombre que no paga impuestos le va a pedir a 11 millones de dominicanos que ahora tendrán que pagar más impuestos al ampliar la base impositiva? Esa narrativa viene porque viene. Eso no se lo despinta nadie al presidente. Y va a ser tan pero tan agresiva que se va a poner en juego la estabilidad de gobierno. Y se va a poner en juego porque del otro lado, en la otra esquina, hay un individuo llamado Danilo Medina, el cual en su foro interno entiende que el gobierno se pasó de la raya con él. Y como él entiende eso, se siente entonces moralmente convalidado para pisar el acelerador, darle con todo para allá. Esa revelación del Pandora Papers acarrea ese problema ético de cara al presidente. No es de corrupción. No podemos acusarlo de tal cosa. Pero sí se le podrá acorralar a nivel ético. Ese es el gran problema que va a enfrentar desde hoy el presidente Luis Abinader al aparecer su nombre junto al de Carlos Morales Troncoso en ese asunto de los Pandora Papers. Un problema ético que, ojo, no es de carácter legal, pero que para fines prácticos le pueda ocasionar un malestar igual o incluso más grave que si fuese acusado de corrupción.